A contramarcha de lo que suelen proponer los candidatos durante las campañas electorales, Agustín Tolava prometió que si su lista ganaba iban a seguir robando. Como si no fuera suficiente, se detuvo un segundo y exclamó, que también siga la droga. Una campaña ATR a todo ritmo. Se trata de quien era candidato a concejal, por un acople de la lista oficial de Tafí del Valle, en Tucumán, para las elecciones que se realizarán el 9 de junio. En pasado, porque después de que se hicieran públicas sus propuestas decidieron apartarlo de la candidatura. Sus dichos se escucharon cuando estaba reunido con un grupo de amigos. Pero uno de ellos lo filmó y en cuestión de horas esas imágenes se viralizaron a través de las redes sociales. Mientras tomaba una bebida, uno de los presentes le preguntó, ¿Cuál es la propuesta de usted en campaña? Y Tolava no dudó en contestar, que sigamos robando y que siga la droga. Se escuchó una larga risa del encargado de filmar el momento, que luego consultó, de que lo va a llevar al compañero Molina. Su respuesta, jocosa, fue, te gato. A partir de sus declaraciones, el hombre que buscaba ser concejal de Tafí del Valle fue separado de la lista. Incluso, en un perfil de Facebook que llevaba su nombre se publicó un pedido de disculpas público, con severas faltas de ortografía, pero después fue eliminado no solo el mensaje, sino la cuenta entera del usuario en esa red social. tn.com.ar Let's block A.D.S. Guay Let's block A.D.S. Let's block A.D.S.